Vamos a ver ahora lo que es el poder biostimulante y qué pasa en la ausencia de patógenos con las plantas tratadas con tricoderma. Sí, tricoderma es biostimulante. Bueno, contestando la pregunta del principio, parcialmente sí, tricoderma es biostimulante. Cuando no hay patógeno que controlar, tricoderma coloniza las raíces y ayuda a la planta a crecer. La planta no tiene que gastar energía en defenderse y gasta toda su energía en crecer. Esto lo vio Baker y colaboradores en el año 1984 en rábano de seis semanas. Colonizado por tricoderma en ausencia de patógenos, las plantas de rábano crecían más. Luego, Chang en el año 86 publicó que no solamente las plantas de rábano colonizadas por tricoderma crecían más, sino que había pepino, pimiento, tomate, judía, etc. Incluso no se trataba únicamente de que obtuviéramos mayor rendimiento de los frutos, sino que en el caso de flores, las plantas tratadas con tricoderma tenían más verdor, tenían mucho más vigor. Luego, tricoderma promovía el crecimiento, aumentaba el vigor de las plantas y aumentaba producción en el caso de cultivos. Resumiendo, tenemos que tricoderma son agentes de control biológico beneficiosos para las plantas. Son micoparásitos, son competidores en la rizosfera y también producen metabolitos secundarios. Muchos de ellos a una determinada concentración tienen poder antibiótico y a menor concentración actúan como moléculas señalizadoras. ¿Y moléculas señalizadoras de qué? De las respuestas de la planta, de la interacción con la planta. Y tenemos como plantas tratadas con tricoderma, el sistema radical es más robusto, como vemos abajo a la izquierda, en estas plantas de calabacín, y se promueve el crecimiento. Pero tricoderma también ayuda, como comentaba al principio, a que las plantas toleren mejor los estreses abióticos. Estas plantas que vemos aquí, girasol con estrés por calor, proceden de una plantación de girasol en Sevilla en el mes de agosto a 43, 44, 45 grados durante 10 días. Vemos como las plantas tratadas con tricoderma tienen mucho más sistema radical y tienen mucho más vigor, son más grandes, están más verdes. Por tanto, esto que observamos ya hace muchos años, queríamos saber a qué se debía. Y entonces seguimos investigando y hoy tenemos una mejor idea de lo que está sucediendo. Y tricoderma, el ejemplo típico, este es el experimento que prácticamente todos usamos. Aplicamos tricoderma a la raíz, infectamos con un necrotrofo, con un patógeno necrotrofo como es botritis cineria. Aquí a la izquierda vemos sin tricoderma cómo botritis desarrolla necrosis en las hojas y cómo las plantas tratadas en la raíz con tricoderma, sin que tricoderma entre en contacto con botritis a través de la defensa del sistema inmune de la planta, de lo que se conoce como priming, la planta se ha defendido. Por tanto, tricoderma induce defensa sistémica. Hace ya un tiempo, estamos hablando de hace 12, 13 años, empezaron con el boom de las ómicas, después de la genómica vino la proteómica, la transcriptómica, etc. Y se comprobó por medio de transcriptómica de tricoderma vírense en maíz que tricoderma hacía que las plantas fueran más eficientes fotosintéticamente hablando y que captaran CO2 gracias a un mejor rendimiento fotosintético. El proteoma de plantas de maíz vio que cuando estaban inoculadas con tricoderma arcianum aumentaba el metabolismo de los carbohidratos comparado con plantas sin colonizar por tricoderma. Bueno, pues estos estudios se publicaron en los Estados Unidos, esto se hizo con maíz norteamericano y la verdad que se veía que cuando aplicábamos tricoderma a un cultivo, ese cultivo le iba mejor, siempre y cuando no tuviera patógenos. Si se tenía que defender de los patógenos, gastaba energía en la defensa frente a los patógenos y no en el crecimiento. Bueno, ¿a qué se debe ese crecimiento, esa estimulación del crecimiento o esa promoción del crecimiento o bioestimulación o biofertilización? Bueno, vimos en nuestro laboratorio que había en tricoderma, se había descrito ya en el análisis genómico de tricoderma, aparecía en casi todas las especies de tricoderma, se había identificado, luego sí, están todas, pero bueno, se vio en los primeros genomas que se fueron secuenciando de tricoderma, que había una proteína de la pared celular que era rica en cisteínas, en su secuencia había muchas cisteínas repetidas. Esta le pusimos el nombre de KIR 74, se encontraba en tricoderma y lo que hicimos fue, vemos a la foto de la izquierda, sobreexpresar el gen KIR 74 para que hubiera más proteína. En el centro, en el panel B, tenemos la cepa silvestre, por tanto sin transformar y interrumpimos el gen KIR 74 en la foto de la derecha, en el panel C. Vemos que se ve claramente que la producción de la sobreexpresión de KIR 74 estaba relacionada con la formación de pelos radicales y por otro lado el desarrollo de raíces laterales en la planta. En este caso es tomate, lo vimos en tomate, lo vimos también en pepino y las raíces de tomate tenían mayor superficie para absorber nutrientes, por tanto la capacidad de captar distintos nutrientes era mayor, puesto que había mayor superficie de captación, de absorción. Bien, cuando analizamos la captación de nutrientes, aquí vemos en la parte de abajo, a la derecha en esa tabla, vemos como la planta silvestre posee una composición de carbono, calcio, potasio, magnesio, nitrógeno, fósforo, como uno de los dos transformantes, obtuvimos dos transformantes siempre que se trabaja en este tipo de experimentos y que utilizar para no pensar que se trata de un artefacto, conviene utilizar como mínimo dos transformantes para ver que se repite esa función o ese hecho que queremos confirmar. Y vemos como el tomate colonizado por el tricoderma 1, por la cepa que expresaba el KIT 74, vemos como en azul aparecen unos valores en porcentaje respecto a la cepa silvestre de tomate, como hay mayor captación de nitrógeno, perdón, de potasio, de magnesio hasta un 35,9%, de potasio un 17% y como en el transformante 2, en el T2, vemos como la captación de nutrientes es mayor, vemos como hay 48,6 nitrógeno más un 42% más de fósforo, etcétera. Bien, este trabajo lo publicamos hace ya 10 años y bueno, pues es un referente, la verdad que es un referente porque hay muy pocos genes que hayan demostrado inequívocamente la relación de tricoderma con la captación de nutrientes en el suelo. Bien, tricoderma interviene en el metabolismo de tileno de las plantas. El tricoderma posee, igual que muchas bacterias, rizobacterias del suelo, posee una actividad ACC de examinasa. ¿Qué es el ACC? El ACC es el precursor del etileno, es el 1-aminociclopropano, 1-carbosilicácido, o sea, ACC, de ahí vienen las siglas, y el ACC es el sustrato que gracias a la enzima, ACC oxidasa, permite que la planta produzca etileno. ¿Qué pasa si la planta produce etileno? Que se inhibe el crecimiento. ¿Qué pasa si la planta no produce etileno? Que la planta no ve inhibido el crecimiento y crece más. Por tanto, nos interesa que la planta no convierta el ACC en etileno. Bien, pues aquellos microorganismos, rizobacterias, tricoderma, que son capaces de tener una actividad que se llama ACC de examinasa, son capaces de desviar la biosíntesis de etileno en el momento de que su precursor sea utilizado por la planta para producir etileno. Lo que hacen es robarle el ACC a la planta, porque lo convierten en amonio y en alfacetobutirat. Por tanto, a mayor actividad de examinasa, mayor crecimiento de la planta, porque la planta no posee sustrato para producir el etileno que es inhibidor del crecimiento. Esto lo vimos al contrario, o sea, mutantes de tricoderma sperellum que silenciamos el gen del ACC de examinasa eran incapaces de secuestrar el ACC y por tanto la planta utilizaba el ACC para producir etileno y las plantas se veían entonces inhibidas, tenían menor capacidad de elongar la raíz. Esto se vio en cultivos de colza. Por otro lado, se sabe que diferentes especies de tricoderma son capaces de producir el ácido indolacético, la usina, y que la usina vegetal de la propia planta está relacionada con el crecimiento de las raíces laterales. La usina es también una molécula señalizadora que colabora a transmitir las señales sistémicas en la planta, igual que hacen el ácido salicílico, el ácido jasmónico y el etileno, también la usina interviene en esa señalización. Nosotros tenemos cepas que producen ausina y la ventana que vemos a la derecha sobre fondo azul nos puede dar idea de por qué muchas veces nuestros experimentos aplicando tricoderma como bioestimulante no funcionan. Y no funcionan porque la planta necesita una concentración adecuada de tricoderma. Si nos pasamos con la dosis de tricoderma, ahogamos a la planta con tricoderma, le aplicamos tanto tricoderma que la planta hace el crecimiento. Una explicación la tenemos por qué tricoderma produce ausina. Y si nosotros, además de la ausina que produce la planta, le añadimos la que produce tricoderma, nos estamos pasando de la ventana óptima de actividad de ausina. ¿Qué pasa si la actividad de ausina, si la concentración de ausina supera el 10 micromolar? Que la planta cesa el crecimiento. No quiere la ausina. Y entonces la planta cesa el crecimiento. Ve un peligro y deja de crecer. Se defiende, gasta energía en defenderse, pero no en crecer. ¿Qué pasa si la concentración de ausina no llega a esa concentración óptima de 10 micromolar? Que no haya ausina suficiente. Por tanto, la planta, si tiene ausina, crecerá más. Y si tiene poca ausina o lo tenemos al nivel AI-0, casi imperceptible, casi indetectable químicamente, pues no se ve ese efecto ausina. Por tanto, cuando nosotros hace ya muchos años aplicábamos al cultivo de fresa dosis dobles y triples de tricoderma para saber, bueno, pues si tricoderma es bueno para la fresa, vamos a aplicarle más tricoderma. Bueno, la planta no le gustaba y cesaba el crecimiento. Por tanto, eso nos dio cuenta que había que dosificar correctamente la cantidad de tricoderma que se aplica a la planta. Porque a la planta no le gusta un exceso de estimulación por parte de tricoderma y una explicación lo tenemos con esta ventana de ausina. Si la concentración es la adecuada, vemos en el panel de abajo a la derecha, en raíces de rabidosis, cómo hay mayor desarrollo de raíces laterales gracias a esta fitormona. Tricoderma, además de producir la ausina, lo que hace es que favorece el transporte de ausinas y la señalización sistémica a través de esta fitormona en la planta. Tricoderma produce, como comentaba antes, aquel metabolito amarillo, la 6-pentilpirona, se llama en la jerga de tricoderma, todos los que trabajan con tricoderma lo llamamos 6-PP, bueno, pues produce 6-pentilpirona, el 6-PP es un compuesto volátil y se puede acumular, se puede acumular en el agar dando ese color amarillo con olor a coco. ¿Qué pasa cuando está a baja concentración? Cuando está a baja concentración es un volátil que permite que la planta lo perciba y cuando percibe esa señal, la planta tiene un efecto parecido a la estimulación del transporte y señalización de ausinas. Luego es un efecto ausina el que genera este 6-PP. Lo vemos en esta foto de tomate como a la izquierda control sin tratar con tricoderma y control sin tratar con 6-PP y sin tricoderma, simplemente regada con agua, nada más. Y aquí a la derecha vemos una planta regada con agua, pero al que se ha puesto en contacto con la 6-pentilpirona producida por tricoderma. Y vemos que el efecto ausina es evidente, más vigor y mayor desarrollo de las raíces. Como comentaba antes, también los antibióticos a baja concentración, que es como se producen en la naturaleza. Un antibiótico es una molécula antibiótica porque nosotros, antropocéntricamente, pensamos en darle una utilidad. Si una molécula señalizadora que está a baja concentración en la naturaleza, hacemos que el microorganismo que la produzca, la produzca dentro de un tanque de fermentación y purificamos esa molécula en el tanque de fermentación, tenemos un antibiótico producido por la industria farmacéutica. Si lo metemos en un vial, sirve para inhibir bacterias gran positivas, gran negativas y comercializarlo como antibiótico. Pero esa molécula, posiblemente, en la naturaleza, en el suelo, no es un tanque de fermentación con condiciones óptimas de crecimiento y sustratos adecuados. Por tanto, esas moléculas, el papel real en la naturaleza no es el antibiótico, es la función que le dan los farmacéuticos. Lo que hace esa molécula en la naturaleza a baja concentración es señalizar respuestas del microorganismo que la produce con el ambiente. ¿Qué pasa con la 6-pentilpirona a baja concentración? Pues a la izquierda, en placas de, en ese cultivo de agar, de planturas de tomate, vemos que, bueno, hay mayor germinación de las semillas y como en las plantas de colza, después de 10 días de tratar con 6-pentilpirona, también se favorece la germinación de semillas. Luego, diferentes moléculas de tricoderma, metabolitos de tricoderma, señalizan en la planta un tipo de respuestas beneficiosas para ella, no perjudiciales, que permiten obtener mejores rendimientos en agricultura.